de la acción bueno ya vieron reportaje de las carteras de valle de ángeles cuando usted este próximo jueves a las 5 de la tarde pues de la oportunidad de comprar de estar cerca de estas carteras ver la maravillosa creatividad que tiene este diseñador rubén gonzález de arte y piel de valle de ángeles se los recuerdo para que no dejen de ir porque el desfile va a estar increíble pero ya está aquí bueno gary názar es actor y director de teatro también es actor de cine y por supuesto su es como los libros aquí es un artista de todo le mucho ha hecho mucho teatro tiene tiene trayectoria bien joven pero tienes trayectoria has tenido el privilegio de estar con gente buenísima como tito ochoa si así es uno de grandes directores de teatro nuestro que todo mundo soñamos que algún día nos dirija este señor verdad si no he tenido esa dicha realmente ha sido un privilegio trabajar con tito verdad y ahorita que ya estoy en mi proceso en mi proceso propio de investigación es muy interesante y es muy bueno todo lo que me me llevo acá bueno gary bueno yo te conozco de pequeñito pero nunca me imaginé que te vas a hacer actor si efectivamente su mamá fuimos compañeros en diario el periódico con la abogada astrid y la verdad es que ella siempre me apoyó sabía de eso de que se hagan a cosas sí sí se hagan doliando me apoyaba y de repente cuando me dijo me dice mire que mi hijo a lo pedido pues va largo porque a ella también le gusta mucho las cuestiones de arte sí 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 bueno gary nacer contame de vos primero para que hablemos de la obra que está presentando aquí en nova centro y nova teatro los horarios hagamos publicidad para la obra bueno la agua un poquito de publicidad no viene mal de hecho la obra se está presentando todos los jueves viernes y sábados a las 7 de la noche en el nova teatro en nova centro les esperamos por allá la admisión es de 120 lempiras la hora es la hora del teatro en tegusigal para las 7 de la noche no hay pretexto para no ir y más aún cuando los jueves aún aquí en el nova teatro tenemos jueves de pareja es decir que si no es suficiente 120 lempiras que es muy barato usted puede llegar el jueves a la sala de teatro y el boleto sale a dos por uno entonces tiene que venir y además la obra está buena es fuerte porque le digo que el tema es fuerte pero es bien contemporáneo sí verdad gary pero vamos a hablar primero de gary después porque van a venir los otros actores con gary tú como comenzaste en el teatro mira empecé por una hermosa casualidad yo realmente estudiaba medicina y llegué hasta el tercer año estudiando medicina en la universidad y de repente uno de mis mejores amigos y colega hoy en el estudio escena me invitó a formar parte del teatro porque a mí siempre me gustó ir a ver teatro desde pequeño me encantaba ir a ver teatro yo iba a ver todas las funciones y este amigo mío lo sabía eduardo centeno entonces me invitó al grupo de teatro de la universidad yo estuve dándole largas miguel anduviste de ñangara no anduve de ñangara no anduve jugando pelota es que el teatro universitario es como un contestador verdad si tiene un sentido político social fuerte crítico entonces nosotros le decimos que hiciste teatro ñangara si no lo hiciste no es un actor bueno si no yo me presentado desde las tierras verdad arrastrando las rodillas hasta los espacios más privilegiados de centroamérica he tenido es verdaderamente el privilegio de actuar en todos los lugares para todas las personas y eso es lo que ha nutrido todo mi proceso cuando yo empiezo en el teatro universitario yo empiezo bajo la dirección de un brasileño empezó bajo la dirección de paulo geiger del brasil que llegó en un proyecto de extensión a la universidad nacional con la universidad de unicinos él llegó a montar una obra que se llamaba cuadros insólitos tragedias para reír de figuera porque es dramaturgia de él en co en coescritura con una española que se llama y sascunares entonces es un proyecto que llevó desde desde bilbao hasta centroamérica y terminó en honduras se encariñó estuvo un montón de tiempo tres años en el proyecto con él montamos no sólo dos cuadros insólitos sino que también hicimos un federico garcía lorca hicimos bodas de sangre y cómo se llama el teatro brasileño la gente en brasil bueno yo yo tuve formación teatral en brasil si es buenísimo tremenda transgresora es transgresora porque realmente las propuestas escénicas de paulo era muy transgresora inclusive para la misma universidad te voy a decir una cosa que muchas personas no saben nosotros cuando montamos la bodas de sangre con él había una escena donde las compañeras hacían un topless verdad que era una 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 simbología de cómo el cuerpo de la mujer tenía siendo usado por los hombres y siendo tratado como un objeto a nosotros nos censuraron nos han censurado allá en la universidad han eliminado la escena en la universidad nacional la cuna de la iluminación donde no tiene que haber ese tipo de prejuicios te imaginas verdad entonces efectivamente nos han censurado y tuvimos que quitar la escena estábamos sumamente todos cabreados pero al final bueno que podíamos hacer en contra de las autoridades era eso o de tener la función y que no se presentará más entonces decidimos en honduras en la universidad ha hecho propuestas y ve estoy viendo por ejemplo el canal de la universidad presenta cortos presenta dramas y me gusta monólogos bien fuerte para típico de la universidad no es teatro comercial definitivamente pero es bonito pero cuánto tiempo estuviste en la universidad mira yo inicié en 2007 y estuve hasta 2009 inicio de 2009 hiciste la carrera de arte no yo me formé en el grupo de teatro de la universidad bajo la dirección de paulo geiger primero y después de tito ochoa que ahí fue donde tuve el primer contacto con el maestro verdad y él llegó a dirigir después de paulo llegó a dirigir marat sale que posiblemente sea como él lo bien dice la obra con el título más largo en la historia que te puedas imaginar oye bien se llama persecución y asesinato de jean paul marat como fue representada por los enfermos del asilo de charentón bajo la dirección del marqués de sabe entonces todo eso lo resumen en dos palabras marat sabe que es un enfrentamiento filosófico ideológico de lo que es la revolución francesa y los puntos de vista de los girondinos y de los dos sin pantalones verdad que eran ya les te gusta más el drama la comedia o la o la comedia son algo así como hacemos ahora o musicales que has probado mira me gusta me gustan las historias miguel yo creo que más allá de un género a mí me gusta contar historias las adoro amo cuando una cuando una obra de teatro me mueve que yo la leo a las personas adelante sí por favor estamos en el literario aquí hay bastantes de afluencia exactamente en vivo y vuelva entonces entonces te gusta más me gustan las historias verdad una historia que me mueva yo le agradezco mucho independientemente si es drama si es comedia aunque te seré sincero y a la audiencia verdad creo me considero una persona muy fanática del teatro del absurdo adoro mucho el teatro siendo alumno de tito sería imposible imagínate una obra que de él que se llamaba la cantante calva que sí de llanesco me encantó la monta el montaje yo creo que el menino montaje pero el teatro él es como que así bueno la gente honduras es un poco hará gana no le gusta pensar la comedia y todo pero de vez en cuando si es bueno tener este tipo de drama porque te mueve se pone en sintonía como lo que están haciendo ustedes ahorita uno se mira porque si uno se siente reflejado de repartir el tratamiento con otras personas que no son parientes sino que amigos siempre hay diferencia y esto es así siento aire te y yo bien descubrir aire te son los nombres de lo es una es un acrónimo de los nombres de ellos verdad el inicio de cada uno de los nombres de andrés de rubén y de tomás tomás originalmente en la obra no es así eso ha sido una adaptación tuya verdad porque lo creí pertinente me gustó como como pegaba con la historia art 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 en inglés art verdad y esa arte y la gente yo creo que la gente es que me gusta el arte de la ficha también si gracias y otro otro rollo y la obra como que despierta siento interés cuando la gente mira todo el arte de la publicidad es una obra que ya a la vista al ojo llama la atención y como que es el primer anzuelo verdad y luego ya cuando está en la sala y se da cuenta que del arte que se habla en la obra más allá del arte pictórico del arte musical del arte intelectual es el arte de las relaciones humanas por eso es que cada quien parece que en el afiche salen tres colores distintos sobre la cabeza de los actores verdad uno es negro uno es blanco y otro es gris porque son el mismo líquido es la misma materia de diferente color porque le atañe particularmente a cada una de las personas entonces es bueno yo voy a hacer mejor la habana tiene que venir a ver la no vacía y venga está en el viernes sábado cuando es que doble función bueno la doble función lastimosamente nosotros la tuvimos que cancelar verdad porque es que nosotros estamos tratando de abrir días que normalmente aquí en el nova teatro no se han hecho aunque normalmente se ha trabajado los viernes y los sábados entonces nosotros estamos luchando para adquirir nuevo público generar más afluencia en el centro comercial y hemos abierto los jueves también intentamos los sábados por la tarde pero la gente todavía no llega pero estamos nosotros conscientes que todavía en el futuro va a llegar más y más gente y que esa hora de repente no es la adecuada ahorita sino que más adelante así es tiene que venir a nova teatro vamos a seguir hablando con gary nazar el director y también actor desde aire que se está presentando aquí no va a hacer no va a centro es no bar no va a teatro no va a teatro pero vamos a ir un minutito y ya regresamos porque vamos a hablar con los otros actores y al final va a venir gary porque tenemos que volver a seguir hablando con él tiene mucho que contar gary al final en todo el sorte felicito porque yo sé este estado yo te sigo los pasos ya estoy siguiendo más bien me había confundido creí que te habías estado con intentar indianos mandrón no 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 sé por qué había confundido pero qué bueno tuviste un maestro de primera yo me respeto para ti un saludo grande para el maestro de propósito ya regresamos con más la solidez de su empresa se basa en dar el mejor servicio de la mejor manera con una conexión confiable para acelerar el crecimiento eficiente de su empresa contacto continuo con sus clientes y proveedores a través de una plataforma telefónica eficaz e infalible un excelente servicio de datos para asegurar el éxito en cada función diaria con la disponibilidad de un aliado estratégico incondicional negocios corporativos cable color tecnología y comunicación a su alcance regresamos a esta tv de canal 11 la señal de la acción estamos en el mundo literario aquí en tebucía al pan y no va centro y lógicamente viendo qué libro compramos porque aquí hay una maravilla de colección literatura iberoamericana ya vieron aquí literatura universal best seller hay libros para todo aquí hay un mundo de entretenimiento increíble o sea que usted tiene que aprender a apreciar los libros si nunca ha leído un libro hágalo ya mire yo agarré este nunca olvides que te quiero se lo dedico un mensaje de salida casualidad ahora aquí está eduardo se entiende uno de los actores también de estudio escena con la obra de que hace uno de los personajes que él me puso así bueno no sé es un personaje todo complejo verdad porque cuando se habla de arte todo mundo a una exhibición de arte todo el mundo dice hay este cuadro qué lindo yo llevo yo no le vi nada esto va yo no sé pero como dice que está que es el pintor tal y que no sé qué estos son los gustos de todos los tiempos ha habido esas cosas que la gente compra cosas porque quiere lo que le gusta te puedes comprar una camisa un par de zapatos un libro bueno y cualquier cosa entonces tu personaje aquí eduardo es un personaje bien bien moderno así es miguel bueno primero que nada gracias por este espacio por este momento y pues si así como has dicho en realidad que la cuestión del arte es una cuestión bien compleja no yo soy otro que a mí me llevan una exposición de arte y yo salgo y digo no entendí pero de verdad que hay que culturizarlo un poco mejor hay que preguntar que le dieron que se cuadra porque yo introducíme ese cuadro por favor porque he visto cuatro por esto prefiero murales de naturaleza animales flores que no tienen no me voy a preguntar tanto pero cuando esos cuadros complejos por aquí hay un curador de arte que le voy a preguntar qué hace para escoger y decir este cuadro bueno y cuánto vale bueno tú pero eduardo cuánto tiempo de estar en el teatro mira yo empecé a hacer teatro ya como por 2007 empezamos al igual como con gary en teatro universitario en la universidad autónoma y empezamos bajo el mismo proyecto con el con el director invitado pablo geiger es ser un proyecto extensión de la universidad de con la escuela de teatro en aquel momento de saber se llamaba departamento de artes en aquel momento le han cambiado para escuela no 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 ese es el cac creo que eso lo abrieron hace poco en realidad nosotros empezamos con la universidad directamente con el departamento de artes y si estuvimos de 2007 a 2009 más o menos en en el grupo de la universidad teatro universitario luce más piso todos le decíamos el tula de cariño el tula el tula y ahí trabajamos en tres proyectos el primero fue cuadros insólitos traer ideas para para reír luego trabajamos con bodas de sangre ambas dirigidas por pablo geiger y al final trabajamos con tito ochoa le damos sangre en el escenario si así es así que nos ha sacado bueno ese personaje estudio gary te dio el personaje y todo te eligió cómo desarrollas tu personaje para que la gente sepa como un actor porque hay gente que hace teatro de honduras hacemos y a veces somos los mismos pero me encanta cuando un actor realmente investiga el personaje lo construye y lo presenta diferente por diferentes aquí son más simpáticos tener allá en la obra y te miro así como como de lado y todo si pues eso es todo plástico y fíjate que es es realmente un proceso es un proceso de investigación como tú lo has dicho de que empezaba a construir el personaje empezadas desde un análisis del texto un análisis del texto en cual lo vas dividiendo para ir viendo ciertas ciertas cosas que vamos buscando en él luego con los personajes empezamos a buscar cualidades defectos virtudes en ellos y en base a eso una vez que ya tenemos eso empezamos a trabajar sobre la base de la acción entonces trabajamos acciones que van relacionadas a las virtudes y a los defectos de los personajes por ejemplo y en base a eso empezamos a construir como una cebolla la primera capa luego la segunda la tercera y vamos capa sobre capa sobre capa poniendo cada vez un poco más de complejidad sobre el personaje hasta que llega a ser un personaje bastante humano que lo que queremos ver en el escenario en un personaje cuando haces toda esa composición te la llevas para tu casa o lo hace ahí cuando te quitas la ropa del teatro cambias yo prefiero yo prefiero dejarle si yo prefiero de separar el espacio de trabajo del espacio personal que no siempre se puede porque a veces en este en este oficio nos toca realmente sudar la gota y trabajar de todo extra horas que no estoy a trabajar margen pero si yo yo prefiero realmente en ciertos momentos específicos darme un momento de relax y siempre regresar luego y ponerme de vuelta a la capa del personaje y seguir trabajando sobre él pero bueno ya estás soltero casado todavía no estoy casado pero tampoco estoy soltero yo realmente recibo el aplauso con mucha gratitud esos momentos en los que el público a mitad de escena te interrumpe o una con una risa o alguna expresión algún tipo se reciben realmente con mucho placer nos ha pasado por ejemplo en un montaje que hicimos anteriormente que el personaje que interpretaba le dan un golpe en la cara bastante irrisorio porque le da un golpe en la cabeza con un pan baguette y eso le crea aún un sangrado entonces había un apagón y en la oscuridad yo sacaba el maquillaje y me ponía ahí la sangre que realmente se miraba bastante falso bastante absurdo en realidad pero hubo uno de los de las representaciones en las que cuando volvió la luz aliso mira está sangrando y siguió o sea son estas cosas que uno dice esa es la magia viva del teatro la gente cuando entre la convención y realmente se mete de lleno al espectáculo que no es una cosa que muy en el fondo uno dice o qué bien que bien se siente saber que la gente está así como penetrada que la gente está realmente conectada con nosotros que está llevando el hilo de la historia y pues es una cuestión efímera en realidad porque una cuestión de segundos yo no les quiero contar la obra del teatro porque realmente interesante pero les cuento la historia de un cuadro que compra el personaje que hace eduardo centeno que se lo juro yo de largo ya le miraba colores nunca pero mejor la obra hay que verla me metí tanto que le digo al vecino que estaba ahí yo le estoy viendo que yo creo que tiene efecto no es posible pero como me gustó es un teatro muy bien yo te felicito por tu personaje por todo el conjunto o sea la colectivo está fenomenal te felicito muchas gracias bueno nos vamos a ir otro ratito porque ya viene otro de los actores y además seguimos aquí en mundo literario y queremos mostrar más libros ir a comer a la cafetería porque me encantan los bocadillos de aquí y seguir practicando ya volvemos entonces qué harías si te lo ganas ah renuncio me voy súper premio y tú qué harías si te lo ganas cuéntanos con el hashtag sig me lo gano loto te cambia la vida regresamos a esta tv estamos aquí en mundo literario yo sigo aquí disfrutando bueno viendo portadas de libros que me encanta el trabajo de los escritores cuando diseñan su libro es increíble también porque tiene resumen en la portada la historia completa hemi baile dice morirás mañana es como un dame es un todo este cocina esto de ajedrez de ajedrez y una sombra siempre tenemos doble personalidad todos definitivamente así que hemi baile dice no morirás mañana yo creo que las sombras nunca mueren todos los días está con nosotros carlitos bien carlitos bienvenido a extra tv muchas gracias por la invitación bien carlos bueno el crecimiento teatral tuyo el último año ha sido genial y ahora tenemos el director si has tenido buena buena suerte de tener buenos directores que te han enseñado te viste evolución ahora con esta con esta es comedia drama o qué es esto es comedia drama es media drama situacional es que la vida es un drama es una comedia y es situacional no sé porque ahí me río de todo y veo que carlos ahí toman bastante vino y toda la cosa y todo bueno ya se me ya tenía avanzado ese aspecto ya estaba y ya ya tenía ya tenía un tu personaje no había mucha mucha dificultad para componerlo porque se acopló bastante bien se acopló bastante bien pero sí ha sido un ha sido un cambio porque ahora bajo la dirección en la que estamos trabajando ahora con gary nazar y también porque eduardo centeno también hace la segunda el subdirector si ahí me me van guiando claro hay un trabajo bastante fuerte ya en a nivel individual como actor exigen más en sí y aparte que es que al final de cuentas si no lo haces se nota en escena y si te conformas pues creo que si no te conformas creo que va a te toca hacer tu tarea cáliz tú estás contento en esta nueva fase porque regresaste del extranjero y te volviste envuelto yo te visto anuncios publicitarios en películas estás ahorita en el teatro bueno te viene un anuncio ahí de un de una compañía aseguradora algo así sí cómo estás en eso pues bien pasan cosas pasan cosas yo venía otra cosa y bueno tú eres de este mundo literario pero si no pero no he podido si no puede salir de realmente al final y la verdad es que me siento en casa me siento me siento muy bien cuando están estos eventos y estas se surgen estas propuestas y me siento en casa ha sido un poquito difícil retomar nuevamente porque lo tenía olvidado realmente no tenía idea de que iba a volver a esto pero si las propuestas de los anuncios volver a aparecer por allí el cine y el teatro las propuestas de teatro y lo bonito es que una de las cosas que podría mencionar es que no la vida me pone me ha puesto muy muy lindos maestros y definitivamente esto ha estado durante años en viajando y estado con gente maestros geniales que me ha enseñado de muchas cosas más física esoterismo cosas en esa línea ya sabemos y vaya por ejemplo cuando haber estado con usted también había sido era un maestro cual yo al menos yo tenía tuve el privilegio como usted también tuvo el privilegio también pero sí en este aspecto la vida no me ha dado no me el mundo de la actuación más profesionalmente y técnicamente bueno en este personaje bueno hablemos de la publicidad de la gente venga a verla la obra no va teatro un lugar bien bonito seguro no va centro un lugar tiene bastante parqueo seguridad seguridad comida por todos lados aquí el que quiera venga bien comido come hay palomitas de maíz chocolate bueno dígale los horarios al público carlito bueno jueves viernes y sábados a las 7 de la noche y el recordándoles que el jueves es dos por uno van a pasarse la bonito disfrutar se van a reír buen teatro un si ese es el esmero que se está poniendo en cada ensayo llevarlos un teatro bonito y qué te pasó pues hable un poco de lo que es la relación de amistad entre los hombres si todos hemos comido algún momento en una casa donde hemos compartido con su la universidad compartido un apartamento durante varios años con cinco personas o sea éramos cinco y claro todos somos diferentes tenemos gustos y teníamos y complicados con la comida a uno le gustaba las cosas entonces todo es esa amalgama de personalidades se refleja en el casi en arete en un solo espacio actos y porque todos llegamos tenemos un fin común pero tenemos mundos diferentes en nuestra cabeza para todo sí y mucho más que cuando la aventura del montaje de la obra ha habido tiene mucho que ver también porque el hecho de una cosa del trabajo que se hace ahí y otra cosa es cuando ya terminamos viviste ese personaje bien dejar de ser sinceramente todo el logrado con las dos semanas son una celebridad todo el mundo toda la referencia el chavo que revolucionó la televisión con los programas de locura del vive no sé cuánto los modelajes el pelo así aquel factor creo que ahora hasta con cana yo te compone bien pero yo hasta que lo vi porque yo te vi primero de la llana el público pero no te había visto hacer que yo decía algo le miro raro a carlos se me gestiona otra no pero me gustó se va acomplejando cada vez más y hay que ser sincero y es que esto es un proceso estoy con gary con eduardo que ellos tienen bastante experiencia y toca hay a integrar realmente toda esta técnica y llevarla al cuerpo y grabarla y este y la disciplina y no sé qué no es fácil nada definitivamente lo invitamos vamos a llegar y lo mencionó creo que sería importante porque a la gente que realmente le interesa esto el proyecto estudios generalmente quiere hacer un poco de utilización y a dar técnica a la gente que está interesada que sepan de que vamos a tener más adelante casa van a acercar luego y garibas así la compañía sin complejos sin complejos de hay no te fuiste con esta compañía no 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 aquí en la idea es que la gente aprenda que la gente aprenda ok nos vamos un minuto para pero calito le voy a hacer una pregunta si usted se ganara dos millones de lempira ahorita que haría creo que haría un diseño y empezaría los las bases de un teatro que cubra todas las expectativas que tengo como actor y como espectador ay dios mío está bueno dos mil ahora y empezar yo compraría un carro de lujo y me iría a pasear por todos lados un buen viaje sí pero un carro con dos millones y diciéndole dos a todo el mundo para que vean que el carro y los dos millones pues bueno verdad mire loto le cambia la vida qué tal si se la cambia usted bueno podríamos podría lanzarme y hacemos el teatro con todos los juguetes aceptó que le hiciera la prueba bien me sirvió de actor sin cobrarme gracias calito nos vamos un minutito y regresamos después de ese mensaje lo que cambia la vida si te lo ganas renuncio me voy superpremium y tú qué haría si te lo ganas cuéntanos con el hashtag sig me lo gano loto te cambia la vida regresamos a extra tv de canal 11 en la señal de la nación hoy hemos estado en el mundo literario un mundo fascinante de historia que hay miles miles de historias que usted puede darse cuenta por ejemplo ahorita la moda es entrar en el whatsapp o en las redes sociales y se llama stalkear es como andarle espiándole la vida a la gente mejor compre un libro lea algo diferente pero no andé averiguándole la porque es verdad la gente va a las redes de la casey estoy stalkeando le averiguan con quien sale de fotos viejísimas leonardo me sonó mejor yo prefiero me entiende la maravilla la maravillosa vida breve de guau no sé así de de junior día guau pero ese guau entonces mejor en vez de stalkear compremos un libro venga del mundo literario hay historias comedias libros educativos para que usted aprenda a comer mejor para que decore puede venir a comer la cafetería que no hemos ido a comer por estar en la entrevista pero está en la entrevista pero aquí están los muchachos de art es bueno pónganse en la orden como salen en la ficha y estamos aquí el personaje de calo poner el micrófono a calo el personaje que se llama andrés el suyo es rubén y tomás y tomás por eso se llama aérete me costó descifrar mentira fue como un dominó yo formando aquellos de pues esas cosas así un buzglu o sea un ropa de cabeza así y yo así y después ay dios mejor ni dije ni le conté a la gente porque iban a reír de mí pero definitivamente aérete es una es una comedia es un drama es todo en una sola una sola puesta en escena es la maravilla del teatro con toda su desaveniencia con toda su historia y con toda su histeria es la vida misma representada en un escenario así es definitivamente que días están de eduardo por favor estamos los jueves viernes y sábados a las siete de la noche el jueves es de pareja o sea que estamos al dos por uno si usted ha acompañado pues ahí sí vamos a tener que traer otro más traer otro más cuarteto y no hay problema cuarteto sí entonces así estamos jueves viernes sábados a las siete de la noche hay mucha gente así carlos bueno diga la obra los actores quien trabaja por ahí había jorge vía rosa ángela bueno estudios escena es una compañía de teatro que acabamos de conformar hace unos dos meses atrás pero que tenía un año de anterioridad de estar en diálogos donde está rosa ángela soto maiza rodríguez porque osorto víctor hueso el cari nazar eluardo centeno y yo estamos carlos bindell estamos conformando o se llama es que sabe que pasa que me pasan entonces el punto es de eso se trata la obra es que no es que Carlos bindell cuando se presenta dice te habla es que cuando se presenta dice soy carlos bindell entonces nosotros también hemos descubierto el anagrama y el ropecabezas que hay detrás de todo eso verdad nosotros cabilando con eduardo hemos descubierto que detrás de ese silencio hay toda una oración implícita es como que tú escuches decir si a lo te habla carlos si no te engaña la mente soy real estoy aquí soy palpable es verdad lo que te pasa bindell es el segundo cuando estamos ensayando de eso se trata la obra tres hombres en un solo apartamento hablando de todo hablan de todo hablan de todo cuentan de todo y terminan agarrándose porque así es pero al final todo termina como como si nada buenas noches buenos actores carlitos eduardo y gary felicidades gracias los invito a que vengan al teatro porque el teatro está abierto jueves viernes y sábado a las 7 de la noche aquí en Nueva Centro de Tegucerpa seguimos en mundos literarios aquí también yo voy a buscar unos libritos por acá porque bueno empezando por a orillas del río piedras me senté y lloré ay dios mio dése cuenta lo dejo como tarea para que vengan al teatro despídense amigos porque invítenlos yo ya di todas las direcciones verdad amigos no encarecidamente pedirles que vayan a la sala les esperamos con brazos abiertos y efectivamente aquí está traemos boletos para incentivarlos para que ustedes a través de las redes sociales de miguel puedan descubrir cómo se van a dar estos boletos para que ustedes lleguen cualquier día de la semana que sea viernes y sábado este se llama tri y cuarteto se lo voy a dar a 5 para que vengan a la gente uy 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 bueno agarrados de la mano todo el tío sí les esperamos por la sala recuerden que el teatro puede ser solo por dos factores una persona que cuenta una historia y otra que está dispuesta a escucharla necesitamos gente que esté dispuesta a escuchar historias nosotros tenemos muchas que contarles les esperamos por la sala de teatro los viernes, jueves, los jueves, viernes y sábado un abrazo así es aérete bueno nos vamos Eduardo algo más pues no solamente agradecerte Miguel de nuevo por este espacio por estar aquí ¿verdad? sí sí claro que sí es para que no vayan tan enojados a la obra entonces sí chicos agradecerte de verdad por este espacio y pues agradecerte infinitamente y invitarte a que sigas acompañándonos no siempre aquí estaré soy fan de ustedes porque ahora se aguantan gracias Miguel carlito las últimas palabras pues no ya nos esperamos y gracias Miguel y bueno que sigan disfrutando el programa aquí carlito no sale desnudo aquí actúa nos vemos entonces carlos binde a carlos binde la solidez de su empresa se basa en dar el mejor servicio de la mejor manera con una conexión confiable para acelerar el crecimiento eficiente de su empresa contacto continuo con sus clientes y proveedores a través de una plataforma telefónica eficaz e infalible un excelente servicio de datos para asegurar el éxito en cada función diaria con la disponibilidad de un aliado estratégico incondicional negocios corporativos cable color tecnología y comunicación a su alcance regresamos a esta tv bueno ha sido un programa súper interesante en un lugar donde están llenos historias mundo literario me encanta la decoración me encanta el ambiente las personas súper amables las muchachas que atienden la cafetería y bueno los actores ya vieron a todos los de ART que se está presentando aquí en Nueva Centro la pasaron muy bien se rieron de todo y lógicamente rodeado de tanto libro que uno no tiene que hacer vaya por llegar a cómo conocer personas cómo conocer el mundo sobre el libro de desoportunidad así es así es un libro nos invita a vivir aventuras cada vez que lo abrimos así que vamos a leer mundo literario les ofrece un libro para cada quien aquí todos pueden encontrar algo para ustedes los esperamos en Nueva Centro en el primer nivel tenemos la librería la cafetería es una una fusión bien interesante lo pueden encontrar también en nuestra página en Facebook que es mundo literario HN estamos ahí para cualquier consulta ok Daniela el último libro recomendamos el último libro hay tanto yo aquí no voy a poner definitivamente de todo que le recomendaría a una chavita ahorita que están de vacaciones a las escuelas bilingües vengan a comprar un libro para que no se aburra para una chavita que sea jovencita vamos a buscar aquí bueno ahí anda Virginia es Virginia Daniela ya le cambié el nombre a Daniela vamos a ver esperemos que haya visto el nombre de alguna escritora ciudades de papel de John Green eso es una buena recomendación para una chavita que que esté buscando que leer un romance bonito así es así es verdad es del mismo autor de Bajo la misma estrella correcto que fue una película famosa y el libro también definitivamente y bueno puede leerlo Ciudades de papel de John Green es la propuesta que tiene nuestra amiga Daniela Herrera aquí en Mundo Literario le agradezco Daniela habernos permitido firmar este programa vamos a venir porque nos gustó el ambiente no estamos para servirle a mí nos torbamos mucho verdad no 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 la gente circuló tranquila y todo así es me gustó porque generalmente cuando grabamos hay gente que le tiene miedo a las cámaras entonces de ahí no se incomoda no pero aquí la gente viene a lo que viene viene a leer así es a buscar historias a buscar como ya le estaba diciendo a los muchachos del teatro en vez de stalkear o sea espiar a través de las redes personas mejor busquemos un libro y leemos y descubrimos miles de historias ahí también y más interesante eso le voy a decir mucho más interesante que la del vecino así que bueno si no gracias Daniela le agradezco mucho bueno este ha sido el programa por el día de este por este sábado en la próxima semana vamos a regresar aquí en mundo literario vamos a mostrarles mucho más porque hay más libros no solamente de historias dramas comedias y todo sino que hay libros instructivos hay mucho más que mostrar acá verdad a que horas están abiertos acá de 10 de la mañana a 8 de la noche de lunes a sábado que bueno aquí ya saben pueden venir deja que su compareja come un bocadillo busca un libro platica le va a encantar este ambiente de mundo literario aquí en Tegucía gracias me da un abrazo gracias a ustedes gracias bueno nos vamos recuerde tenemos boletos se los vamos a dejar aquí a Daniela para los que vengan a mundo literario este fin de semana miren tenemos 5 boletos ellos me lo van a regalar aquí para que vayan a ver la hora de teatro así que hago el tren perfecto de parte de ustedes regala ponga en su red tengo 5 boletos para ver ART que está presentando en Nueva Centro y bueno los invito la próxima semana vamos a seguir hablando de arte tenemos el desfile el próximo jueves el 23 en el Mall Multiplaza el desfile de Rosso Boutique estará Rubén González y sus fabulosas carteras ahí está Kavash hay un montón de tantos artistas que van a estar esta tarde y la entrada es completamente gratis para que usted la pase bien en la rotonda central del Mall Multiplaza los espero yo soy Miguel Carolem y hoy he estado con Daniela Herrera muchas gracias aquí en Mundo Literario y por supuesto con los actores de arte nos vemos y gracias recuerden Honduras es el primero si y gracias